El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú, me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada Nada mejor que mi Dios Vengo aquí sin miedo y sin reservas Cada fracaso has visto, Señor, con tu amigo soy Porque el Dios de los montes No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada Cambias la mendonanza De cenizas tres vidas Cambias culpa por gloria No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada No hay nada, nada mejor, no hay nada No hay nada, nada mejor, no hay nada